De la voz de pasión, de pasión Traigo la resaca de caricias Pero tengo la adicción, la adicción De tomar, de abusar Sin medida de ti, de la voz La función perfecta, la mezcla correcta Tu amor y el alcohol Te agarraste tus uñas por toda mi espalda Mordaste mi cuerpo, me hiciste vibrar Déjame decirme que estando en la cama Que eres más traviesa, con copas de mar Yo no sé, si es de bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte a la cama y llevarte No lo tomes a mal Tú pones tu cuerpo, yo pongo el champán No lo tomes a mal No lo tomes a mal